Bien, José Helio, y de límite nos vamos hasta el interior. El corazón de Guarnes, Franklin Cisterna, se encuentra en ese lugar. ¿Cuál es el movimiento que se registra a esta hora de la tarde, a menos de media hora del encapsulamiento, Franklin? Bueno, buenas tardes. Más propiamente estamos en el Distrito 1, que es la ciudad de Guarnes. En este lugar ya se están reuniendo las autoridades, los policías, los militares, guardias municipales y funcionarios de la comuna de Guarnes para llevar adelante este encapsulamiento que se va a desarrollar a partir de las 13 horas. En este momento ya se están dando las órdenes para que la policía vaya formando. Se estima que en los próximos minutos el ministro de Gobierno esté en este lugar acompañando este operativo de encapsulamiento a tres distritos que son los más populosos de Guarnes. Vamos a conversar en este momento con funcionarios del COVEN que nos van a dar detalles de qué cantidad de personas van a tener a cargo este operativo. Buenas tardes, ¿cómo estás? El operativo está a cargo del Mayor Rivera. Si me consultas acerca de la cantidad de personas, son 220 militares, 105 policías, mezclados claramente. Y luego en el COVEN tenemos 38 personas, luego tenemos que darles 37 y 15 personas de transporte. ¿Cuáles son las instructivas para la ciudadanía en esta ocasión? Las instructivas para la ciudadanía es mantenerse en sus hogares, cumplir la cuarentena durante este encapsulamiento. ¿Hay sanciones para ellos, no? ¿Los que infringen? Los que infringen la ley claramente tienen su sanción. También vamos a tener personal de Defensoría de la Niñez, Defensoría del Adulto y Fiscalía para hacer los respectivos descargos. Si es necesario que alguien sea detenido o... Bueno, ya saben. Muchas gracias. El panorama entonces que se registra a esta hora de la tarde. La entrada del municipio de Guarles, donde ya las autoridades están haciendo la formación para iniciar este encapsulamiento. Esto debido a los 17 casos positivos de coronavirus que se han registrado en esta zona y los tres fallecidos, lo que ha hecho que se extremen las medidas de bioseguridad.